Tenemos información relevante de la gira de trabajo del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Vamos a conocerla. Con el fin de fortalecer su ruta de transformación y democratización, el CENTE trabaja en el blindaje del voto universal para elegir a sus dirigentes, informó el líder nacional del magisterio, maestro Alfonso Cepeda Salas, durante una gira por Chihuahua en donde se reunió con más de 2.000 agremiados. En el marco de los encuentros de la unidad con las secciones 8 y 42 del CENTE, destacó el caso de las elecciones que, desde hace décadas, se celebran mediante el voto libre, secreto y nominal. Sus resultados nacionales y seccionales han sido avalados, precisó, por tribunales con la toma de nota, lo que da legitimidad y legalidad. Como lo establece la nueva legislación laboral, explicó, las elecciones serán con voto universal, blindadas de la intermisión de intereses, personajes o grupos que buscan beneficios ajenos a los objetivos que dieron origen al CENTE, la defensa laboral y la educación pública. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus encuentros con el CENTE, ha expresado su respeto a la autonomía sindical y a sus tiempos estatutarios. Ante los agremiados, acompañado de los secretarios generales de las secciones 8 y 42, profesores Rosa María Hernández Madero y Eber Enrique Avita Estrada, comunicó las propuestas para participar en la integración de las leyes secundarias del nuevo acuerdo educativo. Finalmente se reunió con el gobernador Javier Corral Jurado para avanzar en la solución de las demandas de los agremiados, entre estas, pagos pendientes de incentivos, reintegración de homologación salarial, pacificación y recategorización de docentes de educación indígena. Gabriel Cabrera, CENTE Noticias. Es toda la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado. Gracias.